Amigos, muy buenos días, les saludamos con mucho gusto en esta mañanita, una mañanita muy fresca y qué bueno que usted se hace acompañar de la programación de La Voz de la Sierra. Recuerde que nosotros estamos en la frecuencia del 780. De la Sierra Juárez a Valles Centrales. De la Cañada a la Cuenca. De Chuapan a la Sierra Mije. Se escucha X-E-G-L-O, La Voz de la Sierra Juárez. Es un medio de comunicación destinado a cubrir las necesidades de información y comunicación de los pueblos en la sierra. Se fomenta la cultura, la interculturalidad, el desarrollo humano y el desarrollo regional. Padiu, Shibunihualaza. Mue bukete, kete, chamas mi es nga përshpokos tenido kërgide. Se está fomentando la lengua y ya cuando escuchan la voz o más bien la lengua en radio, pues ellos también ya se sienten como orgullosos. Realmente se abarcan derechos humanos, derechos sociales, derechos específicos de los pueblos indígenas. Partimos de la idea de que la población indígena debe de estar informada para poder acceder y poder ejercer sus derechos. La música es el reflejo del alma de nuestro pueblo. La función del equipo de trabajo es documentar, digitalizar y catalogar 3200 cintas de carrete abierto. Ya que en muchas de nuestras comunidades va desapareciendo estas expresiones musicales que a veces no se fomentan. Cuando ya escucha a un familiar, ya no va a decir es un audio, es una grabación. No, esa es la voz de mi abuelo, esa es la voz de mi tío, esa es la voz de mi hermano, o esa es mi voz cuando yo era joven. Entretenimiento, información, orientación y cultura son nuestro objetivo. Las bandas de viento, las bandas filarmónicas, representan para el Estado una fortaleza cultural muy importante, donde XCGLO trabaja para el fortalecimiento de esta expresión musical. Música, danza y alegría forman parte esencial de nuestra herencia cultural. El crecimiento que tienen los pueblos a través de su música en las fiestas patronales. Por eso nuestra estrategia de comunicación para el desarrollo con identidad toma mucho en cuenta el que nosotros nos acertemos a las comunidades originales. Lo considero como un tesoro de la sierra. ¿Por qué? Porque ahí están, hay música, hay testimonios, hay entrevistas de muchas personas de hace muchos años y que nosotros tenemos la oportunidad de tener esos audios. Las personas que trabajamos en esta radio somos una familia, ¿no? Porque estamos en las buenas y en las malas. Cuando nosotros registramos en nuestros micrófonos, en nuestras grabadoras o con su presencia en cabina, somos la extensión de su pensamiento, somos la extensión de su sentir, somos la extensión de su cultura. Música, danza y alegría forman parte de la sierra.